Todavía no hay policía. El partido es a las 7 de la tarde. 7 y 10, sí señor. Y ya estamos a una hora y media del partido. Qué extraño. Bueno, hay que ver en qué sector son los destrozos. Lleva la pelota, Capurro. Buena maniobra individual, escapa Capurro en la puerta de la arena. Juega para el Tobel y vuelve para Capurro. Le quedó Cabrera, tiró, gol. ¡Gol! 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 De gimnasia, de gimnasia de Nico Cabrera. De Nicolás Cabrera le pegó desde el borde del área. Después de una muy buena maniobra de Alejandro Capurro. Entregó el balón para Casco en la puerta del área. Devolvió con simpleza el número 4. Le quedó para Nicolás Cabrera en el borde del área mayor. Muy cerquita del vértice derecho. Gimnasia atacaba por ese costado y Cabrera le pegó con el revés del botín derecho. La pelota fue viajando con esa comba, con ese efecto, girando hacia la derecha con ese sentido. Iba el balón y se metió allá abajo en el palo del arquero Giordano. Un disparo cruzado. Fenomenal Nicolás Cabrera. Para pegarle con justicia, con certeza y clavarla abajo contra el calo derecho del arquero Giordano. Gana gimnasia en San Juan. Fue Nicolás Cabrera el ejecutor. Después de una linda maniobra de Capurro y el resto de sus compañeros. 23 minutos del primer tiempo. Gana gimnasia en la tierra del buen vino. Gana 1 a 0. Ah, pero qué importante es golpear en este momento. Es cachetearlo a desamparado. Que creía que no le iba a pasar nada producto de cierta frialdad que el partido estaba mostrando. Siempre insinuó más el lobo. Aún no jugando bien, insinuó tener mayor determinación. Ser más decidido. Cabrera es despachatado. Ante la primera instancia se había rematado en una jugada anterior. Esta vez no solamente la jerarquía de Capurro, sino también la habilitación.